9 y 40 estamos de regreso y mucha atención porque Inavit ya lanzó y ya puso a la venta sus tarjetas navideñas a 2 soles la unidad. Estas fueron creadas por los propios niños y estarán a la venta a 2 soles cada una. Nuestra compañera Rocio Pachari nos tiene mayor información desde Pueblo Libre. Vamos a verlo. Ya nos ponemos navideños porque hemos llegado hasta Inavit. Ellas son niñas del CART, del Centro de Atención Residencial Hermelinda Carrera. Y lo que tienen en manos son las famosas tarjetas que ya están siendo lanzadas esta campaña. Pronto las podrán encontrar en varios centros comerciales. Vamos a conversar con la ministra de la Mujer, Carmen, para que nos dé mayores detalles. Todos van a poder colaborar a través de estas tarjetas que tienen un costo de 2 soles. También se pueden hacer compras corporativas a un menor precio. Ministra, ¿cómo está? Ya prácticamente la Navidad está a algunos pasos. Estamos hoy ya lanzando a la venta estas maravillosas tarjetas que son producto de un concurso realizado en todos nuestros albergues a nivel nacional. Han salido finalistas 16 dibujos a los cuales Ripley ha impreso 6 de los dibujos que van a estar a venta a 2 soles en 3 tiendas Ripley aquí en Lima. Pero paralelamente el ministerio con el Inavit va a imprimir tarjetas con los otros dibujos restantes ya para tener nuestras ventas corporativas. Un llamado a todas las empresas privadas, a las instituciones públicas para que adquieran estas tarjetas que finalmente van a servir a un fin maravilloso que es el de seguir promoviendo el desarrollo integral y a través del arte, a través de talleres, sobre todo de pintura para nuestras niñas y niños a nivel nacional. Gracias Ministra. Son más de 2.500 niños en diferentes CARS a nivel nacional que se les brinda una serie de talleres y nos pueden mencionar para que la gente sepa a dónde va este aporte. Entendamos primeramente que nuestros albergues brindan una atención integral, profesional, alimentación, asesoría, asistencia. Nosotros acogemos a nuestros niños en todas sus necesidades, en la restitución de sus derechos. Paralelamente y dentro de este esquema de atención integral les proporcionamos talleres no solamente de pintura, de danza, de música, sino también talleres de desarrollo productivo, de cocina, repostería, pastelería, mecánica, en fin, son talleres diversos. Nos tenemos de la región andina, de la región costeña y usted que está mirando puede escoger alguna. A solamente 2 soles ya está colaborando con estos niños. Ministra, ¿cuál es su preferida? Realmente estoy impresionada por la capacidad del arte de nuestros niños de haber interpretado la Navidad de acuerdo a su propia visión, a su propia realidad. Vemos nacimientos, porque el fondo finalmente es un nacimiento dentro de diferentes espacios. Hay nacimientos en Cusco, en regiones de la sierra, de la selva, de la costa. Vemos aquí nacimientos con caballitos de Totora. En fin, yo creo que los niños han interpretado el nacimiento, han interpretado lo que es esta Navidad, que finalmente es amor dentro de cada uno de sus espacios. Ahora, Ministra, usted ya sustentó ante la Comisión el presupuesto del Congreso y anunció que este presupuesto se va a incrementar también para el INAVIF, es lo que ha mencionado. Por supuesto. Es importante que la población sepa el esfuerzo enorme que está haciendo el Ministerio a través del INAVIF para ampliar su cobertura. Inclusive antes que ya empecemos ya el 2015, nosotros hemos ampliado nuestros servicios. El día de hoy estamos iniciando ya trabajos formales para poder, a través de convenios, tener tres albergues que no estaban dentro de nuestras propuestas en Madre de Dios. Esto es fundamental por la problemática de trata, de abandono en la que se encuentran nuestras niñas y nuestros niños en esta región. Tres albergues en Madre de Dios, del INAVIF, ya hemos hecho, a través de convenios con diversas instituciones, ya hemos hecho un convenio con una congregación religiosa, las Franciscanas, en Mazamari, también para atender a nuestros rescatados del BRAEM, rescatados del narcoterrorismo. Tenemos ahora albergues para proteger a aquellas mujeres que resultan embarazadas víctimas de violación sexual. Tenemos ahora este albergue, Lazos de Amor, en el que estamos en este momento, que atiende a hermanitos. Era un servicio que antes no se tenía. En fin, el INAVIF está cada vez ampliando los servicios de atención especializada para... ...en situación de abandono y, por supuesto, queremos que este servicio también llegue a muchas más regiones, a muchas más provincias. Muchísimas gracias, ministra. El director también, Humberto Zanelli. ¿Cuál es el teléfono para las ventas corporativas? El teléfono es el 417-6720. Estamos abiertos a todo el Perú y esperamos la colaboración de todos. Los niños les necesitan, nos necesitan. Celebremos la Navidad para todos. Felices y estos niños mucho más con la colaboración de ustedes. Los esperamos. ¡Gracias!